El Nuevo Ritmo Maravilla Y otra vez contigo Cristal Ávila y el Nuevo Ritmo Maravilla Cristal Ávila y el Nuevo Ritmo Maravilla Tú te llevas de mi lado Tú sabes el gran daño Que me has causado Por causa de tu amor Tú la reina de mi vida No volverás Y yo te amo Tú la reina de mi vida No volverás Y yo te amo Tú la que tanto quería Me has desocionado No puedo creer que hayas olvidado Aquellos momentos que juramos amor Tú la reina de mi vida No volverás Y yo te amo Tú la reina de mi vida No volverás Y yo te amo Cumbia Y para ti amigo cumbiambero El Nuevo Ritmo Maravilla De Cristal Ávila ¡Gracias! Tú la que tanto querías Me has decepcionado No puedo creerlo Que hayas olvidado Aquel momento Que juramos amor Tú la reina de mi vida No olvidas Y yo te amo Tú la reina de mi vida No olvidas Y yo te amo Cristian Ávila